En aquella colina Que se vea al oleo Vamos a construir Una casita blanca Con muchas ventanas Y un bello jardín Un jardín con romeros Algún limonero Y un verde laurel Muy cerca del riachuelo Donde el agua es de cielo Y de plata el pez En aquella colina En aquella colina Donde las nubes pasan Y el sol alegre brilla Donde todo es más limpio Donde habita la paz Y en aquella colina Estará nuestro hogar Colina verde Colina verde Casita blanca Un caballo Un perro Y un parral Colina verde Casita blanca Y muchas noches Y días Y días Para más Siempre habrá primavera En aquella colina En aquella colina Y si lo quiere Dios Y es más dulce Y es más dulce la brisa Donde el sueño Es más fácil Y se divisa el mar En aquella colina En aquella colina Estará nuestro hogar Colina verde Colina verde Casita blanca Casita blanca Un caballo Un perro Y quizás Colina verde Casita blanca Casita blanca Algún niño Jugando en el portal Colina verde Casita blanca Y los niños Jugando en el portal Colina verde Casita blanca Casita blanca Y muchas noches Y días Para más Para más